El 23 de agosto se celebra a San Felipe Benicio, quien nació en Florencia en 1233 dentro de una noble familia. A los 13 años viajó a París para estudiar medicina y posteriormente continuó a Padua, donde a los 19 años obtuvo el grado de doctor en medicina y filosofía. Regresó a su natal para ejercer su profesión y comenzó a estudiar las sagradas escrituras. Ingresó a la orden de los cervitas, donde los superiores, sin conocer su preparación, le ordenaron trabajar en el huerto, pedir limosna y algunas faenas duras y difíciles del campo. Felipe no opuso resistencia y se entregó por completo a dichas labores, orando incansablemente durante todas ellas. Poco después, al constatar la sabiduría del santo, fue ordenado sacerdote y en 1262 nombrado maestro de novicios del convento de Siena y vicario asistente del prior general. Cinco años después fue elegido prior general de la orden religiosa. Visitó todos los conventos en el norte de Italia, Alemania y Francia. En el concilio de León impresionó a todos por su sabiduría. Se encargó de enviar a los primeros misioneros cervitas al oriente, de los cuales algunos se convirtieron en mártires. Pasó sus últimos días en el convento más humilde de la orden, donde murió en 1285. Como cervita, nunca se cansaba de predicar las grandezas de la Virgen María.